Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez hablando sobre ships de Dr. Stone más específicamente con quién se quedará Senko ya que si es un tema bastante interesante y que sinceramente a mí me gusta mucho hablar por lo que aprovechando que pronto será el 14 de febrero o sea el día de San Valentín era el momento perfecto para hablar sobre este tema así que ahora sí sin nada más por añadir comencemos una vez con los ships primero que nada para hacer el análisis de cada pareja lo dividiré en dos secciones la primera será hablar un poco sobre cómo se conocieron los personajes y qué es lo que ha pasado hasta ahora por otra parte como segundo punto tendríamos la opinión que tengo respecto a este ship pero ahora sí después de esta explicación vamos con el cuarto puesto el cual se trata del Senku por Luna y para ser claros la primera aparición de Luna es en el actual arco del manga o sea que es un personaje relativamente nuevo para ser exactos aparece en el capítulo 154 y bueno prácticamente ella entra siendo una infiltrada ya que debido a que tiene una edad similar a todos los que se encuentran en el barco Stanley decide enviarla es así como Senku intercede para convencerla de que se hunda su bando provocando de esta forma que ella se enamore de él además algo muy importante es que Senku al ser herido por Stanley es Luna la que se encarga de curarlo ya que tiene algunos conocimientos médicos y es por esta razón que le pide a Senku que sea su novio ya que le confiesa que a pesar de que no lo conoce a fondo terminó enamorándose de él y es así como Senku acepta esta proposición tal vez sea más por conveniencia que por sus sentimientos en sí pero aún así actualmente siguen siendo pareja y algo importante es que a pesar de que Luna sepa que Senku no siente nada por ella está dispuesta a intentar muchas cosas con tal de que Senku se enamore de ella pero bueno ahora sí vamos con el segundo punto que se trataría sobre mi opinión personal y la verdad es que de cierta manera no creo que Luna sea capaz de enamorar a Senku a pesar de que hasta ahora ha estado intentándolo y principalmente la razón por la que esté en este puesto es que a pesar de que Luna sea pareja de Senku actualmente no creo que esto dure mucho o que Senku lo llegue a tomar en serio ya que a pesar de que se ha relacionado con Luna e incluso ha llegado a respetarla de cierta manera aún así no creo que él llegue a desarrollar sentimientos reales por ella principalmente porque ya iniciaron una relación y ni siquiera se conocen bien pero bueno ahora sí continuemos con el tercer puesto en el cual se encuentra el ship de Senku por Gen y bueno la primera aparición de Gen es en el capítulo 23 del manga el cual se presenta de igual forma como un infiltrado del imperio de Tsukasa aunque más adelante nos revela que desde un principio él había quedado impresionado por las habilidades de Senku por lo que de cierta manera ya tenía intenciones de apoyarlo esto es debido a lo que Senku logró con tan poco ya que a pesar de haber estado miles de años él siguió contando todo este tiempo para saber la fecha exacta en la que se despetrificaría y es por esa razón que Gen en un principio le tomó interés por otra parte sabemos que Senku para convencerlo de entrar a su bando terminó haciendo una Senku cola o sea prácticamente un refresco para Gen y por otra parte sabemos que para el cumpleaños de Senku fue Gen el que se le ocurrió la idea de reunirse con la aldea Ishigami y hacerle un telescopio por lo que sí de esta manera es que nos demostró el tremendo cariño que Gen siente por Senku además de que para ese punto en adelante se demuestra la tremenda cercanía que tienen ambos y la confianza que sienten el uno en el otro pero bueno ahora sí pasemos con mi opinión personal sobre el ship y la verdad es que para mí este es mi ship favorito pero siendo sincera a lo que se ha mostrado en el manga parece ser más una amistad que una relación romántica ya que a pesar de que si Gen quiere mucho a Senku y se ha notado en varias ocasiones parece ser más algo como una especie de admiración ya que lo que hizo Senku es algo único y por otra parte tenemos a Senku el cual de igual manera a pesar de que sabe las trampas que hace Gen confía plenamente en su compañero ya que podríamos decir que es capaz de leer a través de él por lo que sí a pesar de que se forma un buen ship entre ambos pienso que en el manga se ha demostrado más como una amistad sincera y es por esa razón que se coloca en el tercer puesto pero bueno ahora sí continuamos con el segundo lugar en el cual se encuentra Senku por la ciencia y se estarán preguntando a qué me refiero con esto y bueno básicamente lo que quiere expresar el Senku por la ciencia es a la posibilidad de que Senku termine solo en esta historia y la verdad es que he visto que muchos apuestan por este hecho ya que en sí Senku es alguien que siempre ha estado interesado en la ciencia más que en otra cosa e incluso debido a esto se ha llegado a pensar que Senku es asexual aunque claramente no está confirmado y si es verdad que Senku se ha interesado por la ciencia dejando de lado todo lo demás y esto se aumenta aún más con el hecho de que tiene que descubrir quién provocó la petrificación lo cual hace que por el momento la oportunidad de darse tiempo para una relación sea mínima pero bueno vamos con mi opinión personal y la verdad es que yo pienso que este punto tiene bastante sentido aunque sinceramente de cierta forma a pesar de que muchos digan que Dr. Stone no está enfocado en el romance aún así tiene varias escenas enfocadas en ello o incluso algunas historias debido a que la motivación central de Taiyu es confesársele a Yuzuriha una vez que todo lo que tiene que ver con la petrificación se descubra decimos así que una de las partes finales del manga va a ser una confesión por lo que de cierta forma la posibilidad de que Senku termine en una relación al final también suena muy factible aunque aún así no descarto esta idea y es por eso que se encuentra en el puesto número 2 y es así como llegamos con el primerísimo lugar el cual supongo que ya muchos estarían esperando porque si estoy hablando del Senku por Kohaku y muy bien inicialmente Kohaku se muestra en el capítulo 16 del manga y es ahí en donde conoce a Senku el cual acababa de separarse de sus compañeros para poder idear un plan con el cual derrotar a Tsukasa y podríamos decir de cierta manera que gracias a ella se encuentra con la aldea Ishigami además de que gracias a Senku y a todos sus conocimientos es que se logra salvar Ruri exactamente la hermana de Kohaku provocando de esta manera que se relacionen aún más y bueno desde ahí a lo largo de la historia hemos visto como estos dos personajes logran complementarse ya que gracias a sus diferencias logran completar lo que al otro le falta provocando de esta manera que tengan una excelente relación además de que no sólo se queda ahí sino que su relación ha ido avanzando a lo largo de los capítulos dándonos así en el arco de la isla del soyuz un momento increíble en donde ambos personajes se dan un beso aunque más que nada esto fue para lograr salir de una mala situación y el no ser descubiertos por sus enemigos pero a pesar de este momento en este mismo arco se logran aún más cosas debido a que en este se nos da una especie de confesión por parte de Kohaku ya que mientras estaba en una pelea con Mosu se hace la pregunta de qué chico le gusta y ella responde que el chico que le gusta es alguien que avanza por lo que quiere sin titubear una descripción que también utiliza al pensar en Senku por lo que de cierta manera esto nos estaría revelando que Kohaku acepta o siente que realmente está enamorada de Senku aunque claramente esto es al deducir sus palabras por otra parte también en este mismo arco tenemos un sacrificio de Kohaku ya que esta es petrificada al intentar salvar a Ginro dejando de esta manera toda su fe y confianza puesta en Senku quien al finalizar el arco logra despetrificarla demostrándole así que ha logrado salvarla y que la decisión que había tomado era la correcta provocando que por medio de todos estos sentimientos ella decida abrazarlo y por su parte él corresponde su abrazo por lo que podríamos decir de cierta forma que esta es la pareja que tiene más momentos entre ellos pero bueno pasemos con mi opinión personal y la verdad es que es justamente por eso que colocó esta pareja en el primer puesto ya que sin duda es la que más momentos románticos ha tenido a lo largo de la serie además de que se nos han dado pequeños indicios de que ambos sienten técnicamente algo por el otro por su parte Senku no es muy expresivo por lo que sería difícil saber qué es lo que siente ya que sabemos que incluso fue capaz de contener sus lágrimas al momento de reencontrarse con sus compañeros yuzuriha y taiyu después de años por otra parte tenemos a Kohaku la cual abiertamente tampoco ha confesado qué es lo que siente por Senku pero de cierta manera por la conversación con Mosu que ya había mencionado podríamos deducir que realmente si quiera Senku lo cual nos llevaría a que muy probablemente al final de la serie este ship termine haciéndose canon pero bueno más que nada esta es mi opinión y ahora sí hemos terminado con este vídeo espero que les haya gustado mucho no olviden dejarme en los comentarios qué piensan acerca de él y cuál es el orden de estos ships para ustedes además de cuál es su favorito ya que como dije para mí es el Seguén pero bueno ustedes díganme qué piensan por otra parte si les gustó denle like y suscríbase si no lo están además de compartirlo con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él y antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a Alex Gamer, Robert Rodrik, Oscar, Luis Macosta, Eternity King, Soulez, Carlos Guerrero, Bruno Hernández, Brandon Hernández, Andrea Fuentes, Luis Takataka, Rades Oades, Pedro E. Trujillo, Emerson Ventura, Lesta Dalmora, Bárbara Ninao y Paulex29 y ahora sí ya sin nada más por añadir bye bye